Entóname una nota que me haga soñar y entóname otra para hacerme olvidar Como me mires, me muero, quiero decirte lo que ya tú sabes Cuando me tocas, yo quemo, tú eres como un ángel en fuego Espera, espera mi amor, espera, espera por favor Espera a mí, espera mi amor, espera, espera por favor Tú me has fatto un bidón ¡Sono incazzato! ¡Sono anche finito un prigione maledetto renato! ¡Sono un mar vivo, indisturbado! ¡In esta gabbia me siento un león y mangio pure el gelato! ¡Vengo adate, esco y hago una luna! ¡Sono un minime que hago la vida dura! Solo Emarginado Contra la bacchia un trignolato Stanno caro bambinietto Allo fritto mi sta aspetta Allo lume di candela Quante doci Quanta baci Tutta un burro e una chitarra sola Pono fare tanti cosi Per cusci non manca a balla sola L'ambienza nero si Nella scelte c'è sto niente Quanta mori Tutto torno Quanta mori La buena anima 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 La buena anima